Ya, porque estamos en la cuenta regresiva para el inicio de la etapa departamental de la Copa Perú. Y como se acerca, ¿no? La etapa departamental, los partidos se van poniendo más bonitos, más atractivos. La Copa Perú tiene eso, de que se juega en diferentes lugares, cada equipo tiene su público, tiene, a ver, a su gente que le apoya, y la fiesta que se vivió el día de ayer en Santiago de Pupuja fue bastante, bastante atractiva. William Muchica, nuestro colega y amigo que está en comunicación con nosotros. Hola, William, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre, al programa. Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Pachano Deportes. Sí, a ver, William, cuéntanos un poco de lo ocurrido el día de ayer en esta jornada que se tuvo, que tenía dos equipos que en el momento comparten el primer lugar en la tabla, ¿no? Sí, Jesús, contarte que fue un partido muy atractivo en el Estadio Municipal de Santiago de Pupuja, frente a estos dos equipos que se han preparado, ¿no? Bien, este, tanto Cadez y el equipo de Unión Soratira. El partido empezó a los primeros diez minutos fue de ida y vuelta, donde aproximadamente un quince a veinte minutos llegó el primer tanto, mediante un penal que ejecutó bien el jugador Roger Vásquez. Y con ese marcador se adelantó el conjunto visitante, en este caso el conjunto de Unión Soratira. Después, casi al terminar, al terminar el primer tiempo llegó el empate, el empate del equipo de Cadez de Cayapani, donde Watson Condori arremató con un potente de semidistancia y se marcó el empate. En el segundo tiempo comentarte, Jesús, de que el partido se inclinó un poquito en los inicios del segundo tiempo para el equipo de Cadez de Cayapani, donde se adelantó en el marcador con un remate potente también del delantero Alberto Montserrat, donde marca el segundo tanto y casi al terminar también del segundo tiempo llegó el empate de este conjunto de Unión Soratira, que llegó bien, marcó bien en la parte defensiva, en este caso el conjunto visitante. Fue un partido muy interesante, el partido donde se prometía desde antes, días antes ya de este partido, Jesús. Sí, pero a ver, no solamente se juega ese partido, se juega otro partido, que el equipo a Zangarino es Santiago, no pudo sacar ventaja de esta situación que se dio en Santiago de Popuja, ¿no? No, sí, 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 eso es lo que estaba esperando también el conjunto de Fútbol Club San Santiago. Ayer no pudo con el equipo de Pozojón y de Asillo, y este resultado no le favorece para nada, puesto que el equipo de San Santiago esperaba mucho más quizás sacar un resultado positivo en el estadio polideportivo y no pudo con este equipo del distrito de Asillo. Claro, y con esto la tabla está bastante ajustada, William. Sí, tenemos la tabla de posición cumplida ya la quinta fecha, por ejemplo, en el grupo 1, o en este caso grupo A, donde Cadex de Cayapani sigue encabezando por diferencia de goles, con 10 puntos, Unión Soratira de la Misa con el empate está con 10 puntos, el equipo de Fútbol Club San Santiago apenas sumó sus 4 puntos con el empate que tuvo el día de ayer. En el cuarto lugar está Estudiantes de Muñani, en el quinto lugar Pozojón y que ayer con el empate sacó un punto a este representativo de Fútbol Club San Santiago. En el otro grupo, en el grupo B, el equipo de Asangarino, que es el otro representativo, que es Escuela de Fútbol Pumas, está con 10 puntos, ganó ayer 4 a 2 el marcador. El equipo de Juventud Cultural también está con la misma diferencia, con 10 puntos, Social Potoni con 3, Pichangueros de Asillo con 3 y Club Deportivo Condoridi con 3 unidades. Así marcha la tabla de posiciones en la provincia de Asangar, Jesús. Claro, la próxima fecha entiendo que es a media semana y también tiene un partido muy atractivo, ¿no? Sí, sí, se ha cumplido la sexta fecha en este caso. En el grupo A, por ejemplo, en Asangarú, un partidazo entre el equipo de Fútbol Club San Santiago y el equipo de Cayapanis, el jueves de partido, el día 4 nos indican, el día jueves, el partido a partir de las 2 con 30 de la tarde, Jesús. Ah, perfecto. Yo tenía entendido que era el miércoles, pero finalmente es el jueves, ¿no? Sí, sí, nos enviaron con la fecha del miércoles, pero sin embargo, el otro equipo a Asangarino, que también es parte también de la etapa provincial, seguramente durante esa tarde ya van a estar fijando la fecha, si es miércoles o el jueves, pero nos indicaron de que iba a ser el día jueves, Jesús. Perfecto, William, gracias por la información, ¿eh? No, sin duda estamos en contacto siempre, Jesús. Correcto. William Muchica, nuestro colega y amigo, corresponsal, a la vez narrador también del programa, estuvo en comunicación con nosotros. A ver, son las 13 horas con 22 minutos, casi 23, esperamos la confirmación de los partidos, ¿no? Si se juega miércoles o se juega el día jueves, va a ser un partido que podría estar aclarando un poquito más ya, ¿no? aclarando un poquito más el panorama en la provincia de Asangarino.